Hola a todos, soy Ángel. El día de hoy voy a hacer un video de cómo afeitar piel sensible. ¿Por qué? Porque mi piel es muy sensible y por qué me tengo que rasurar. La verdad es que no quisiera, hace muchos años que no me rasuro. Creo que la última vez que me rasuré fue para mi foto del título, entonces eso fue hace como tres años. Bueno, pues voy a ver qué tal me funciona. Espero no terminar como súper irritado. De una vez les informo que es para piel sensible porque ya había hecho un video antes, hace muchos años. Y bueno, ahorita van a ver cómo es que yo me rasuro porque mucha gente empezaba así como de ¡Ay no, no te sabes rasurar! Obvio sé rasurarme porque desde que soy muy niño me empezó a salir barba, entonces llevo muchos años rasurándome. Y sé lo que hago, pero no lo hago quizá como todos porque mi piel es muy delicada, así en extremo. Entonces les voy a mostrar qué hacer. Bueno, pues lo primero que necesito es una máquina porque el vello está crecido. Y miren, si ustedes intentan afeitarse con el vello largo se les va a enredar el rastrillo en la barba y va a ser todo un caos porque les va a lastimar bastante. La verdad es que ni se van a rasurar bien y se va a quedar sin filo la navaja de su rastrillo. Entonces yo sí les sugiero que tengan una maquinita. Si no tienes una máquina, pues qué triste es tu caso porque va a ser muy doloroso. Pero bueno, en realidad no necesitas una máquina. Puedes con unas tijeras recortarte. Te vas a tardar mucho más, sí, porque pues no es lo mismo pasar la máquina y así en dos segundos ya disminuir prácticamente todo el vello que pues tener que hacerlo con las tijeras y que obviamente no te va a quedar tan al ras. Pero igual realmente hay máquinas que son muy baratas. De hecho, una vez vi en el metro que vendían una a 20 pesos o 40 pesos o algo así. De verdad me sorprendió mucho así de lleve la rasuradora y que no sé qué y pues ya le dije ok. La verdad es que no sé qué tan bien funcione, pero pues supongo que de eso a nada estaría bien. Y si no, como les decía, pues con las tijeras, ¿no? Me acabo de despertar, disculpen ustedes. Entonces por eso estoy así. Bueno, voy a comenzar entonces con esto. ¿Qué es lo que hago? Esto sí lo voy a hacer en contra del vello. Voy a quitar todas las zonas donde tengo vello. Voy a intentar de una vez dejar las patillas como parejitas. Entonces nada más prendo mi máquina y hacia arriba. Voy a ir a bañar con agua caliente. Bueno, de por sí yo siempre me baño con agua caliente. Pero es lo que les recomiendo más si tú te bañas con agua fría o más tibia para dilatar los poros. Y al estar dilatados que no me cueste tanto trabajo afeitarme. Normalmente eso lo hago en el baño, pero no tengo forma como de instalar la cámara y todo en el baño. Entonces me voy a bañar rápido y me voy a afeitar aquí. Entonces regreso. Bueno, pues ya me bañé. ¿Qué es lo que les aconsejo? Pues que dejen el rostro un poco húmedo. Les digo que ahorita yo no estoy en mi baño, entonces pues tuve que traer una bandejita con agua caliente. Yo les recomiendo que humedezcan su rastrillo en agua caliente. Como para lubricar las banditas lubricantes que tienen. Y que bueno, puedan manipular mejor. Si no te vas a bañar antes de rasurarte, puedes tomar una toalla húmeda, la calientas y la pones sobre el rostro. Como lo hacen en las barberías y así. Para dilatar los poros. Es muy importante dilatar los poros para que puedan rasurar más fácil el vello. Porque si no se van a lastimar. Bueno, les recomiendo tener algún gel que sea para afeitar. Yo tengo este de Gillette. Y bueno, este me encanta porque es como muy suave y no me causa irritación en la piel. Que como les digo, pues mi piel es súper sensible. Entonces lo agito un poco. Y tomo una cantidad. Bueno, a mí sí me gusta que quede así con rato. Mucho. Y lo empiezo a aplicar en todas las zonas donde quiero afeitar. Sí, lo tuvo hasta acá porque hasta ahí me sale el vello. Obviamente no es grueso, pero hasta ahí. Estoy lleno de espuma. Lo que voy a hacer es tomar mi rastrillo. Yo utilizo este que tiene tres navajas. Este igual es de Gillette. Es Match 3 Turbo. Y bueno, este tiene cabezas intercambiables. Aparte me gusta porque se mueve como la cabeza. Entonces siento que puede llegar más, por ejemplo. Siento que lo puedo acomodar mejor en las zonas donde hay como bordes. Entonces, ¿cómo es que se van a afeitar? Bueno. Sea como sea que lo quieras. Primero te recomiendo que lo hagas a favor del vello. ¿Por qué? Para que vaya quedando mucho más al ras. Ahora, si quieres así como de plano quitarte toda la barba, después de que lo hayas hecho en esta dirección, ahora sí lo vas a hacer a contrabello. Si tienes la piel sensible, no te lo recomiendo porque vas a terminar súper irritado. Yo, por ejemplo, o sea, para lo que necesito ahorita, pues lo voy a hacer hacia abajo. Obviamente dura menos, ¿no? O sea, seguro mañana o pasado mañana yo voy a traer barba. Si quieres que te dure un poco más el afeitado, un poquito más, o sea, como un día extra, pues ya lo haces a contra del vello. Yo no lo voy a hacer porque mi piel tiende mucho a la foliculitis. Es decir, que se entierran los vellos y pues te salen así como granitos o como barros, ¿no? En mi bandejita, pues voy a ir como quitando el exceso porque los vellos que se van quedando en las navajas, pues luego van impidiendo que me pueda seguir rasurando bien, ¿no? Entonces hay que quitar bien los vellos que van quedando ahí. Y pues también, obviamente, el exceso de espuma. Con el cuello, aquí en el cuello es importante porque sabrán que tengo vello que me crece para todas direcciones, o sea, como remolinos, unos para acá, otros para arriba, otros para abajo. Entonces es una cosa caótica. Bueno, me voy a ir a enjuagar el rostro para quitarme como el exceso de espuma. Como les digo que ya tiene mucho tiempo que no me afeito, pues no tengo un aftershave, pero tengo una loción calmante para piel sensible. Entonces eso es lo que me voy a aplicar, así como, o sea, tomo un poco de la loción y me la aplico a toques. Entonces, si tú no tienes una loción para piel sensible, puedes usar, puedes hacer, por ejemplo, una infusión de manzanilla. La dejas enfriar un poco, igual te humedeces y te la aplicas a toquecitos. Y si tienes el aftershave, pues lo mismo lo pones en las manos y a toques. Entonces me voy a enjuagar y regreso. Y bueno, pues ya quedé afeitado. Después de tres años de no ver mi cara sin vello, es un poco raro. Bueno, en fin. Tips entonces. Antes de afeitarte, agua caliente para hidratar los poros. Cuando te afeites, una muy buena espuma para que ayude a deslizar bien el rastrillo. Un rastrillo con muy buena navaja para que corte el vello al ras, evitar la foliculitis. Entonces, posteriormente, cuando termines de afeitarte, enjuagarte con agua fría para volver a contraer los poros. Y usar algún aftershave, alguna loción calmante, alguna infusión que te ayude como a calmar la piel. Y pues ya posteriormente, si usas crema hidratante, pues tu crema hidratante. Protector solar, si es que vas a ver que si es de día o cualquier cosa. Y otra cosa importante para las personas que como yo, tienden a la foliculitis. Repito, foliculitis es cuando se entierran los vellos de la barba. Y que salen así como, pues, granos. Para evitar esta situación, por ejemplo, si ahorita es la mañana, me puedo hacer una exfoliación suave en la noche. Entonces, como para evitar que la piel se vaya creatinizando de esa parte y que el vello vaya saliendo bien sin que se obstruya. Si, por ejemplo, me afeite en la noche, puede ser que la mañana siguiente o en la noche siguiente me haga la exfoliación. Y pues así soy menos propenso para la foliculitis. No quiere decir que no me va a pasar, pero es menos probable o un poco menos. Y pues eso es todo. Espero que a los chicos que tienen piel sensible, que tienen una gran barba y la quieren quitar, pues les sirva este video. Y qué más. Bueno, también, por ejemplo, para las chicas, no digo que tengan barba. Para las chicas aplica el mismo tip, por ejemplo, para las axilas, las piernas. Bueno, para todos, ¿no? Todos los que se quieran afectar el cuerpo, pues lo mismo, ¿no? Si tienes la piel sensible, que sea en dirección al vello. Pero en el cuerpo sí, como la piel es un poco más gruesa, nos podemos dar el lujo de hacerlo a contrabello. Pero primero hazlo a favor del vello y después en contra. Si tienes alguna máquina, igual rebaja el vello y hazlo de esa forma. También igual agua caliente, agua fría, bla, 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 ¿no? Y pues eso es todo. Espero que les haya gustado este video, que les haya funcionado. Si te gustó, compártelo, dale like. Ya sabes que eso me hace muy feliz. Si eres una chica y pues este video no te sirve ni para tus axilas ni nada, pues igual compártelo con algún hombre que sepas que le va a servir y que sufre de sensibilidad en la piel. Ya saben que los espero en todas mis redes sociales. En todas me encuentran como Angelo Makeup Artist en Facebook, YouTube, Instagram, Tumblr, Painteres y nada más. Nos vemos al siguiente. Adiós.